Ya saben que Toño Faraguas se ha propuesto desde el más absoluto escepticismo recorrer España en busca de personas que se declaran felices con la vida que llevan. Hoy en la sección Existe la Felicidad se ha trasladado hasta Valladolid. Allí de la mano de la madre Olga, la priora del convento de la Orden de las Carmelitas, llegará a la conclusión de que la espiritualidad es un buen camino para llegar a ser feliz. Demos paso ya a Toño Faraguas. Adelante, cuando quieras. Buenas, el viaje en busca de la felicidad me ha traído a Valladolid. Aquí voy a conocer a un grupo de personas que dicen haber llegado a la felicidad a través de la espiritualidad. Voy a visitar un convento. Sin pecado concebida. Buenos días, venimos de la televisión. A ver, tú me pido por favor. Gracias. Hola, buenos días Toño. Hola Olga. ¿Qué tal? Tú eres la priora del monasterio del corazón de Jesús y San José. Y a mí me han dicho que aquí hay gente que es muy feliz. Ya sabes que yo voy en busca de la felicidad. Sí, bueno aquí no hay gente que es muy feliz, aquí todas somos muy felices. Si no fuéramos muy felices no estaríamos aquí. ¿Y es un convento de clausura? Sí. ¿Que salís muy poquito a la calle? Prácticamente nada. Pues hace poca falta salir a la calle y aquí encontráis todo lo que necesitáis. Y mucho más, en lo material y por supuesto en lo humano y en lo espiritual también. Bueno, ¿y qué hay aquí dentro que es suficiente para encontrar la felicidad? Pues vamos a verlo. Muy bien. Mira Toño, aquí es donde están las hermanas trabajando. Porque parte del trabajo que realizamos es la confección de obleas, ¿no? ¿De obleas? Sí, obleas que luego se cortan y son las formas que se utilizan para la misa. Buenos días hermana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La hermana Carmen. La hermana Carmen. La hermana Carmen, este es Toño. Y aquí dentro en un monasterio, ¿da tiempo a aburrirse? Sí, no. Esa es la mejor pregunta. Tenemos esta idea de que, bueno, las monjas, pues, con tanto tiempo libre. Ya, esa es la idea, pero es una idea de las más erróneas que circulan por este mundo. Puede pasarte de todo, pero lo que es un tiempo de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De aburrimiento? Al contrario, yo estoy diciendo, es que no me da tiempo a hacer todas las cosas que me gustaría hacer. Vamos a seguir viendo qué más cosas hacéis. La masa que está ahí haciendo la hermana Carmen, en esta máquina es donde se cuece. La olea sale aquí. Y ahí tiene un cultifico en el botón de parada de emergencia. Efectivamente. O sea, el que le para a la máquina de emergencia, si le pasa algo, es el señor. Y bueno, después de aquí, se llevan a cortar. Mira, aquí está la hermana María Lourdes cortando. Las grandes. Las grandes. ¿Vale? Y aquí está la hermana Ana que está cortando las pequeñas. Hola, Ana. Buenas. Veo que llevas la cabeza cubierta de blanco. Sí. Es que tienes novicia, ¿no? Sí. Eso significa que llevas aquí ¿cuánto tiempo? Más de un año. ¿Y qué edad tienes? Porque eres muy joven. 26. 26. Sí. Pero la gente de tu edad, de 20 y pico años, se supone que lo que hacen es ir a la discoteca, de excursión, ¿no echas de menos nada de eso? Pues antes de entrar, pues, hacia lo de todos los jóvenes, salir, beber, estar con los amigos, maquillarme, vestirme, aparentar. Y vengo aquí y resulta que cortando formas, soy más feliz. Entonces... Y viajar, quizás si viajaréis, a lo mejor ir a Roma o ir a alguna visita a ejercicios espirituales de algún sitio, nada. Eso es de clausura. O sea, que lo que es ver el mundo, el mundo terrenal, por así decirlo, eso en principio ya no lo vais a hacer. No. No. Y no os importa. No. Porque hay muchas cosas que se pueden ver, sobre todo si miras hacia adentro, ¿no? O sea, tenemos un mundo maravilloso por descubrir dentro de nosotros, que es donde está la felicidad. Que, como dices, Agustín, buscamos fuera y está adentro. Yo te digo una cosa, cuando has estado hablando de excursiones o de hacer tal, yo desde que he entrado aquí soy más libre que cuando estaba afuera. Agustín, buscamos fuera y está adentro. Me ha sorprendido que la hermana Ana, la hermana Carmen, no van a volver a casa. No van a volver a ver a sus padres, algo en caso de extrema necesidad. Han soltado amarras y han cambiado de vida. ¿Será eso necesario para llegar a ser feliz? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, demos gracias a Dios. Yo me estoy dando cuenta de que soy un poco zoquece, que tengo estas ideas de lo que pasa dentro de un convento y que no son reales. Pero, como casi todo el mundo, ¿tú qué te crees? La gente tiene ya unos prejuicios, ¿no? Y nos han metido a todos en el mismo cajón. Un convento es una cosa triste, oscura, aburrida, llena de gente frustrada, de viejetitas. ¿Ya sabes que yo soy un poco escéptico? Por eso, pero yo tengo pruebas fehacientes con las que te puedo demostrar que la felicidad existe. Hay gente que la ha encontrado. A ver si me convence. Vamos. Mira, Toño. Aquí está la mamá, Sara. Hola, Sara. Está preparando un consultorio para ponerte. Y veo que Sara no lleva cubierta la cabeza y eso ya me ha enterado que es porque es postulante. Hoy hago ocho meses. Ocho meses. ¿Y ha cambiado mucho tu vida? Sí, bastante. Sí. Sí, mucho. ¿Y cómo fue el momento, yo no sé cómo lo llamáis, la vocación? ¿Cómo sentí la llamada? Dices, pues vas a misa, pero ves que el señor te pide más, más, más. Y de repente aparece en tu mente la palabra monja y dices, madre mía, no puede ser, yo tengo mi vida hecha. ¿Qué hacías? ¿Trabajabas? Hacía boxeo, era boxeadora. ¿Tienes boxeadora? Sí. ¿Te acuerdas de algo de boxeo, de alguna técnica, algo...? Pero, chef, te pones así y te pones de lado. ¿De lado? Sí. ¿En qué se parece el convento a un ring de boxeo? Pues la lucha, la lucha cotidiana de... Para mí el ring es mi convento y Dios es las cuerdas. Entonces, siempre que voy a caer, yo me agarro a él y como mucho te golpea la vida, tienes que ir a tirar para adelante. ¿Y no tirar la toalla? Nunca. Nunca. Él no la tiró. Y si yo le quiero a él, adelante. Si me caigo, pues me agarro a él y me levanto. Me agarro al clavo y tiro para atrás. Es interesante esta idea de lucha y de apoyarse en algo cuando hace falta, pero no dejar de combatir. Que no se asocia mucho a la idea de monjas, ¿no? No. Como ser combativo. Pero, ¿por qué no leen, eh? Porque Santa Teresa lo dice que somos batalladoras, que estamos aquí para pelear. Este es un convento poco convencional. Las hermanas venden libretas pintadas a mano, fundas para libros y también hacen CDs de música. Es lo que más nos gusta hacer. Que además tenéis algunas hermanas que son muy melómanas y que tienen incluso carrera musical. Sí, bueno, no tengo carrera musical. Sí, sí, sí. Está Inmaculada, que está al lado de la guitarra eléctrica. Eléctrica, sí. Tú estuviste en un grupo de verdad. De heavy metal. De heavy metal. ¿Y cuáles eran tus bandas de referencia? Metallica, Aeromane... Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que los dios que nos toquéis algo para que veamos cómo os oráis. Fenomenal. Y que cantamos. Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así. Siempre he pensado que un convento era un sitio muy serio y lleno de recogimiento. Y aquí hay muchísimas sonrisas. Se lo pasan muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, bravo. En definitiva, aquí vivís felices. Claro. Se la dura, su pente. Se la dura, su pente. Bueno, se ve. Estupendo. Pues yo creo que me dejáis una guisada. Tener una convicción, creer en lo que uno hace, parece determinante para encontrar la felicidad. Uno puede no tener el don de la fe en Dios, pero sí una convicción firme. Quizá baste con eso, no lo sé. En cualquier caso, si algo me ha quedado claro, es que la alegría es divina.